Bienvenidos, video nuevo, ejercicio nuevo, tenemos en este caso que resolver esta integral que ves acá. Mira, tiene que ver con exponenciales obviamente, como lo puedes ver allí, pero te invito a que recuerdes que pasaba cuando tú derivabas la exponencial o cuando integrabas la exponencial. Por ahí te voy a dar una pista, así que pausa el video, resuélvelo por ti mismo, por ti misma y ahorita lo vamos a hacer juntos. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Resulta muchachos que queremos la integral de 1 sobre esa sumatoria, e a la x más e a la menos x. ¿Tú podrías sacar factor común e a la x? ¿Sí o no? ¿Tú podrías sacar factor común e a la x? O sea, ¿qué sucede? Por ejemplo, atención, si tú dijeras que e a la x más e a la menos x, si nosotros sacamos factor común e a la x, ¿qué queda? Bueno, si el primero lo dividimos entre, recuerda que sacar factor común es dividir entre esa cantidad, ¿no? Si el primero lo dividimos técnicamente entre e a la x, mira que quedaría 1. Y el otro, si lo dividimos entre e a la x, ahí hay un detalle. Porque ese sí nos quedaría como e a la menos x sobre e a la x, recuerda que colocamos la misma base y a este le restamos a este, sería e a la menos 2x. La pregunta de los 100 millones es si eso, si eso a ti te favorece, si eso realmente a ti te favorece el hecho de haber sacado factor común. Porque aquí es donde tú dices, no, que vamos a sacar factor común y el cambio de variable es e a la x. Porque esto que está aquí es e a la x elevado a la menos 2. Entonces, ok, sí, podríamos decir que esta expresión, déjame colocarme aquí más pequeñito, esta expresión sería e a la x que multiplica a 1 más e a la x todo elevado a la menos 2. Si tú dijeras que u es e a la x, de u pues es e a la x de x. Y ahí es donde está el detalle. Sacar factor común no te favorece, entonces tú te puedes dar cuenta de que es lo que a ti te conviene. ¿Por qué no te favorece? Porque esta expresión que está aquí está en el denominador. Y el hecho de que esté en el denominador, tú cuando mucho vas a poder hacer esto. 1 sobre, ¿sobre quién? Sobre esta expresión que está acá, por ejemplo. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Lo colocamos aquí arriba un momentico, así para que veas algo. Dx. Y cuando vas a sustituir, ¿ok? Mira que dx, atención porque tú sustituyes dx. Dx sería du sobre e a la x. No se va a cancelar con esto que tienes acá. Entonces ahí dices, no, por aquí no me conviene. Por aquí no me conviene. Estoy enseñándote cuál es el camino ideal y por qué. Entonces, ahí donde tú dices, ok, si nuestra variable que vamos a cambiar es e a la x, a ti lo que te favorecería es que tendrías que du es e a la x de x. Si tú llegaras a tener la posibilidad de que en el numerador quedara e a la x de x, ya tienes du. Y abajo, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, para poder tener e a la x en la parte de arriba, pues tocaría multiplicar por e a la x el 1. Pero entonces abajo también tocaría multiplicar por e a la x a toda esa expresión a ver qué es lo que sucede. Y eso podría favorecernos a nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente. Mira que si tú abajo multiplicas esas cantidades distributivamente, e a la x en el numerador, en el denominador tendríamos e a la x por e a la x. Mira que sería e a la x elevado al cuadrado. Entonces tendríamos e a la x todo elevado al cuadrado. ¿Y esto se estaría sumando con quién? Con e a la x por e a la menos x. Sería x menos x que sería e elevado a la 0, que eso es 1. ¿Ok? Entonces tendríamos e a la x elevado al cuadrado más 1 y arriba dx. Conclusión, ya por aquí sabemos que ese cambio variable sí nos favorece y nos quedaría en el numerador ese e a la x dx. Eso al final es du. ¿Sí o no? Mira que arriba tienes e a la x por dx, que es du. Y en el denominador, e a la x al cuadrado, que es u al cuadrado más 1. Y esto, muchachos, ya previamente lo hemos trabajado infinitas veces, donde eso, por tabla, de hecho hasta hay un video donde te demostramos por qué esta es la integral del arco tangente. Y esto sería entonces, atención que el valor de a en este caso es 1, por eso aquí no colocamos 1 sobre a, porque 1 sobre a sigue siendo 1. Esto al final es la arco tangente de mi variable que es u entre a, pero a es 1, entonces sería u solamente, más c. De esa manera ya llegamos a nuestra integral y lo que tenemos que hacer es devolver el cambio variable. Mira cómo favoreció enormemente. Y el hecho de tener que favorecer nuestro cambio variable hace que podamos concluir que nuestra integral sería la arco tangente. ¿De quién? De u que es e a la x. Y en este caso le sumamos la constante. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Entonces, en el fondo, mira cómo pudimos encontrar el por qué el factor común no nos favorece y por qué fue que multiplicamos arriba y abajo por e a la x con la intención de tener en el numerador e a la x de x y eso ya automáticamente es el diferencial de tu cambio variable. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un siguiente video para profundizar y seguir aprendiendo. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.